En cámara Rubén Yudoka Arias, uno de los esportistas más destacados del país y es puertense. ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Estás a pocas horas de partir hacia otro desafío, esta vez mundial y nada menos que en Estados Unidos. Este año el mundial de máster en Estados Unidos es el cuarto mundial de la especialidad, desde que surgió esta especialidad. Y bueno, estamos a horas de partir, como voy a decir, y con ganas de tener una medalla más y representar lo mejor posible a la Argentina. Rubén, estamos acá en el salón parroquial que se nos han prestado para hacer una entrega de pollos que fue parte de la campaña de financiamiento de tus gastos. Sí, sí. Les ha ido muy bien, sé que los vecinos de la ciudad, los amigos han colaborado muy bien. Se vendieron más de 100 pollos. La gente, toda la gente colaboró de manera increíble, un grupo de muchachos incluido, la gente de mi grupo trabajó un montón, mi señora en particular, gente de la municipalidad apoyó, la municipalidad, Sebastián se portó muy bien, para que yo pudiera, como yo trabajaba, me hizo un aporte, pero en efectivo, para que pueda viajar, o sea, hubo gente que aportó plata de su bolsillo, en dólares. Muy costoso un viaje así, ¿no? Sí, sí. Además, una semana en Estados Unidos. Una semana. Pero muy difícil también para conseguir los dólares, no hubo dólares oficiales, me dicen que soy insolvente para conseguir dólares, o sea, está esa dificultad, o sea, que la única manera de conseguir fue a través del cambio no oficial, y bueno, pero a través de las tarjetas, también tengo que agradecer al trabajo, que me adelantaron vacaciones porque teóricamente no me correspondían. Para que tuvieran los días libres, qué bien. Sí, sí, así que, que bueno, a ustedes que me están siguiendo hace dos años, con todas las publicaciones, estoy muy agradecido porque habría que enviar a un montón de gente, Roque Caballero, la radio de Julio Ramírez, no, no, se han portado todos muy, muy, muy bien conmigo. Bueno, sí, la redacción de nuevaregion.com también te viene alentando, además de apoyando con las notas periodísticas. No, 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 sí. Y ahora nos sumamos a todos los buenos deseos para este nuevo desafío. Contame un poquito qué es esto, porque acá parece que estás convertido en San Arias ahora. Sí, algo así. Son partes, porque no se puede traer todo, de toda la historia que tenemos. Están los trofeos del sudamericano, nacionales, y bueno, el panamericano no llegamos a una medalla, pero estuvimos entre los cuatro mejores de Panamérica, así que por lo menos sabemos que estuvimos ahí, o sea que mi idea es poder llegar por lo menos entre los diez mejores como base, y de ahí en adelante ver si puedo traer una medallita más para Argentina. Bien, en este, ¿cómo es? Un campeonato mundial de sudor, ¿no? Mundial de la especialidad, o sea, nuestra categoría es para personas mayores de 33 años y se compite por edades y por pesos. Por eso hay desde M1, son los masculinos a M1 a M10 y F1 a F10, que son los femeninos. Ajá. O sea... ¿Vos estás en cuál M? M4 todavía, este es el último año, el año que viene, si sigo compitiendo, paso a M5. Ajá. Aquí hay una categoría de entre 50 y 54 años. No sé que estás por cumplirse en cuenta, entonces. Ajá. Si le echabaste. Bueno, Rubén, otra vez más te deseamos lo mejor, no solo que traigas medallas, sino que realmente sea algo muy... No, la idea principal no es traer una medalla, sino que esto sirva para que otra persona también de Puerto San Martín agarre ganas de practicar y sirva para que un grupo de... Todos los televidentes que van a ver este video, cruzan los dedos por vos y te mandan un abrazo. Bueno, lo primero es llegar, llegar al tatami, saludar. Ajá.